En las últimas horas, unidades de tránsito y transporte del Departamento Policía Valle, en actividades de registro y control en los corredores viales, lograron varias incautaciones importantes dando un duro golpe a la delincuencia y a la criminalidad donde se pudo sacar de las calles estupefacientes como marihuana, clorhidrato de cocaína y bazuco, logrando además 10 capturas, la incautación de un arma de fuego, la recuperación e incautación de mercancías e inmovilización de vehículos. En la vía Andalucía-Cerritos fue capturado un hombre quien conducía un camión que cubría la ruta Cari-Pereira y quien transportaba 180 kilos de clorhidrato de cocaína. En la vía Villarrica-Palmira, municipio de Candelaria, fueron capturados dos hombres quienes se transportaban en un vehículo tipo camión con una carga de piña, debajo de la cual se hallaban 300 kilos de marihuana Crepi, avaluados en 120 millones de pesos. Finalmente, en la vía Buenaventura-Buga, fueron capturados dos hombres y una mujer, los cuales se movilizaban como pasajeros en un vehículo tipo camioneta con 21 galones de ácido sulfúrico. El municipio de Versalles, en el norte del Valle, se sumó a la lista de localidades que, según el Ministerio de Vivienda, presentan problemas de abastecimiento de agua potable por efecto del fenómeno del niño. Son cerca de 400 los municipios que en la actualidad vienen sintiendo los efectos de la escasez del líquido en Colombia, por lo que la entidad pidió a sus alcaldes tomar medidas que permitan superar la emergencia para que las comunidades no se vean afectadas. Vige, San Serma Nuevo y Versalles son los municipios del Valle del Cauca más afectados por los efectos del fenómeno natural. El Grupo Significativo de Ciudadanos, promotor de la recolección de firmas para inscribir la candidatura de Benjamín Agrado a la Alcaldía de Cartago, explicó el proceso que se lleva actualmente y aclaró que no están en campaña. Se ha constituido, y Cartago lo sabe, un comité de recolección de firmas para el programa de Construyendo Tejido Social, que para llevar a cabo la institución de Ingeniero Benjamín Agrado Restrepo, mi hijo, se requiere establecer un número no menor de 22.815 firmas para que la registraduría, viendo este aval popular, inscriba el nombre de Benjamín Agrado Restrepo para afilar a la alcaldía de Cartago. En este momento no estamos en una campaña de tipo político, estamos en una campaña de recolección de firmas que es autorizado por la ley precisamente para cuando se reúna ese límite de firmas debidamente avaladas por la registraduría, podamos decir, Benjamín, inscríbase en la candidatura para la alcaldía de Cartago. Estamos buscando una firma, un beneplácito del pueblo que nada tiene que ver, nada tiene que ver en este momento con cuestiones de tipo político. A futuro sí, nos vamos a enfrentar a lo que sea. Lo que sí es claro es que somos respetuosos de la ley. Plenamente convencido de que Benjamín lo va a hacer mucho mejor que yo, por una cuestión elemental. Benjamín conoce más a Cartago que yo. A pesar de mis años, Benjamín tiene una profesión que indica, que sabe con previsión cuáles son los problemas de cada uno de los barrios. Entonces yo invito a que las personas que están escuchando y viendo este programa, todos los catagüeños, sientan de que le está hablando un hombre con lealtad.